Presentamos Entrevista Pero, ¿qué características tiene esta variante y qué diferencias hay entre el común COVID-19 que conocemos? Bienvenida Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Buenas tardes Efectivamente se ha encontrado que la variante se encuentra circulando en nuestro país Es probable que existan más casos, sin embargo hay que continuar con el cerco epidemiológico Y conociendo cuán distribuida se encuentra esta variante Las diferencias que se han conocido hasta el momento es que es una variante que es más contagiosa Es decir, puede contagiar a más personas con mayor rapidez Pero además ha mostrado que presenta síntomas más graves, sobre todo en personas más jóvenes Por lo que es indispensable aumentar los cuidados, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos No dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad En este momento en todo el país, independientemente de en dónde se encuentre una variante u otra Es necesario mantener todos los cuidados, no dejarnos llevar por esta falsa sensación de seguridad ¿Y por qué se conoce que ataca o más bien que tendría mayor influencia y mayor, diríamos, grado de agresividad en los demás jóvenes, Andrea? Bueno, hay que tomar en cuenta que las variantes que se dan en el caso de los virus, es decir, cómo van cambiando, cómo van mutando, se debe al azar No es que definitivamente decide el virus cómo va cambiando Pero mientras más dejamos que el virus circule, mayor probabilidad de que estos cambios en algún momento tengan un efecto más fuerte en el cuerpo del ser humano Puede generar una mayor replicación de virus, es decir, se reproduce más rápidamente provocando mayores efectos o una mayor rapidez de contagio Eso es lo que ha pasado con esta variante, también con la variante en el caso de Inglaterra Se ha visto que si bien no produce efectos más graves que la variante que ya ha estado circulando Tiene una mayor rapidez de contagio Y en el caso de la variante de Sudáfrica, que son las que más importancia tienen en los estudios por los efectos Tiene un efecto más grave en el caso de la mortalidad, porque aumenta la gravedad de la enfermedad Entonces, independientemente de la variante que esté circulando, es importante mantenerlos cuidados Ahora, la pregunta del millón es, las vacunas que en este momento se están implementando en el Ecuador Que se están aplicando en nuestro país, ¿son efectivas frente a estas variantes? En el caso de la vacuna de Sinovac, que es la vacuna china, que ha llegado hace pocos días a nuestro país Ha mostrado una eficacia del 50% para evitar una enfermedad leve Y se espera que sea cercano al 100% para evitar una enfermedad grave Por las variantes, tanto la china, que es la que mayormente circula en nuestro país La de Inglaterra y también la brasileña En el caso de la de Sudáfrica no se ha conocido todavía si es que tiene eficacia o no En el caso de AstraZeneca también ha mostrado Pero todavía falta estudios en el caso de AstraZeneca, Pfizer, que son las que han llegado a nuestro país Todavía falta información por las características que tiene el virus Se espera que sí tengan una eficacia sobre protección sobre este virus Lo más importante es evitar que el virus siga circulando Ahora, Andrea, ¿cómo funciona el tema del virus? Es decir, ¿por qué se dan este tipo de variantes? Hay quienes dicen mutaciones de cambios ¿A qué se debe? ¿Este es un comportamiento normal de un virus? Considerando la historia de los virus en el transcurso de la humanidad ¿O este es un virus atípico o especial? Efectivamente, en el caso de este virus tiene un comportamiento muy similar a todos los virus Es decir, va cambiando por su misma naturaleza Para eso necesita del cuerpo humano para seguir cambiando Y varía como nosotros, como nos crece el cabello, tenemos cambios Y estos cambios en el caso de los virus se deben al azar Pero para que existan estos cambios necesita del cuerpo humano para poder existir Y poder replicarse o cambiar o variar Y en algún momento uno de estos cambios puede tener un efecto diferente en el cuerpo humano Y eso es lo que se está estudiando y por eso se necesita esta vigilancia genómica Es decir, estar estudiando las características genéticas que tiene el virus Para conocer si en algún momento uno de estos está generando algún efecto contrario A diferencia del virus, por ejemplo, de la influenza Este virus no cambia tan rápido como el virus de la influenza Sin embargo, durante este año ya ha mostrado que su capacidad de variar en algún momento Ha provocado estas nuevas variantes que preocupan también a la ciencia Ahora, un cerco epidemiológico Que es lo que entiendo se está realizando en este momento Para evitar que se propague esta variante ¿Es efectivo en la práctica, Andrea, o no? En el caso de un cerco epidemiológico es efectivo Siempre y cuando el diagnóstico sea temprano, sea oportuno El aislamiento sea temprano Y el tratamiento también para evitar efectos graves Hay que tener un seguimiento de los casos En el caso de nuestro país, lamentablemente lo que ha sucedido Es que hace falta esa vigilancia epidemiológica El aumentar la capacidad de test PCR a nivel nacional Para que se pueda aislar tempranamente a los casos Y de esa manera poder evitar nuevos casos No solamente a quienes tienen síntomas Sino también casos asintomáticos Que aproximadamente representan entre casos leves y asintomáticos El 75% Y es probable que estén contagiando sin tener conocimiento De que están contagiados Entonces es indispensable aumentar la capacidad de rastreo de casos Y todo esto, incluyendo el cerco epidemiológico Es parte de una buena vigilancia epidemiológica Hablemos un poquito de las vacunas, Andrea Que también es una preocupación de la gente Sobre todo esta vacuna china Cuya efectividad supera el 50% Pero no como otras que superan el 95%, el 98% Le quiero consultar en torno a que A los adultos mayores en un principio de lo que entendemos Se les vacunó con la vacuna de Pfizer Y en una segunda etapa Se les vacunaría con O más bien, su segunda vacuna sería La de Sinovac, la china ¿Esto no tiene algún tipo Diríamos de contraindicación a la postre? ¿O esto es normal? ¿Se puede vacunar con dos vacunas? Bueno, lo que se recomienda hasta el momento Se están haciendo estudios por estas mezclas Debido a la poca capacidad de producción Que hay en el mundo Para poder alcanzar a vacunar a la mayor parte de gente Pero todavía, hasta el momento Se sugiere que sea la misma vacuna la primera Y la misma vacuna la segunda Es decir, de la misma casa farmacéutica De tal forma que no se presenten Algunos efectos que todavía no conocemos Y que todavía se están estudiando Es indispensable mantener eso Y también mantener el tiempo Entre la primera y la segunda dosis Para poder obtener esta eficacia ¿Qué es la eficacia? Es cuál es el porcentaje de personas que se vacunan Cuál es mi porcentaje de probabilidad De presentar una enfermedad leve Esa es la eficacia que se ha dado a conocer Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Sinova Que es el 53% Pero la eficacia para evitar una enfermedad grave La muerte, la hospitalización Es cercana al 100% En las tres vacunas que están en nuestro país Tanto la de Pfizer, la de Sinova Como la de AstraZeneca Luego de la vacunación Es decir, luego de la segunda dosis ¿En qué momento se hace más eficaz la vacuna? ¿O en qué momento el cuerpo reacciona ya Con anticuerpos frente al ataque del virus? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Hay gente que dice Sí, después de cinco días de la segunda dosis Hay quienes dicen No, son de dos o tres semanas Después de la segunda dosis ¿Cuál es la realidad? La realidad es que también depende de cada cuerpo humano Por eso se habla de un promedio Por ejemplo, la mayor parte presenta ya Una mayor cantidad de anticuerpos Siete días después de la segunda dosis Pero muchas personas incluso Pueden aparecer un poco antes O hasta los 15 días Entonces, lo que sí quiero aclarar Es que evitan una enfermedad grave Es decir, una persona todavía podría contagiarse Presentar alguna enfermedad leve O puede contagiar Por eso es indispensable que independientemente De si me vacuné o no me vacuné Continuar con el uso de la mascarilla Y todos los cuidados Para poder evitar un contagio Muy bien, gracias Muy interesantes sus criterios Andrea Gómez Epidemióloga de la UTE Gracias por habernos acompañado en este espacio Tenemos más información para ustedes Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio